Oigan, quiero decirles que esta canción la compuso Michoacano, el chino Calderón, el caliciense y Ojos Tapatíos, también la compuso Michoacano. ¡Saludos al norte! ¡Epalé! ¡Saludos al norte! Esto es nomás por hablar, somos hombres que cumplimos, no nos sabemos dejar, el que nacido en la meca. Orgulloso de yo estar, como el que nació en tequila paladeando su mezcal. ¡Saludos al norte a todos los que ven video de Rola! ¡Aquí estoy en Guadalajara, Jalisco! ¡Ánimo muchachos! ¡Epalé! ¡Saludos a Ojos Tapatíos! ¡Ánimo y al grullo! ¡Qué bonitos son los altos! ¡Bonito este patitrán! ¡Muy famosos son sus charros! Si la Virgen de San Juan es muy bonito, Jalisco hay por mi grullo y autlan, una de grandes artistas, mi linda ciudad Guzmán. En el lago de Chapala, pescándome en la base, hasta que creció la hembra de quien yo me enamoré. Llamemos para la barca, y me voy por Ocotlán, pa' desviarme a Tortonilco y de la vida gozar. ¡Ay, qué bonito es Jalisco! ¡Ay, ay!